No sirve esto así, no es una muestra de los tucumanos y buenos que son Tranquilos, tranquilos que no sirve de nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa muchachos? ¿Qué pasa muchachos? ¿Qué pasa muchachos? ¿Quién nos está dividiendo carajo? ¿Qué les pasa? ¡Qué locura es esta! ¡Qué parezco sorprendido entre compañeros! ¡Qué locura es esto! ¡Este locura es esta! ¡Este locura es esta! ¡Este locura es esta! ¡Este locura que va a pasar de la plaza! Hay algo es esta! de pas bonitos ojos que son bien Poneme, poneme la canción, vamos a volver, poneme, poneme, poneme poneme, vamos a volver, vamos a volver La canción, una ambulancia pero que señores que está desmayada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!